muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y estamos en la pura maldad antes de nada voy a ir a enfrentarme a este enemigo ahorita vuelvo y estamos aquí ahora sí es el momento de seguir el camino y si llegamos a donde venían donde estábamos y si cosa que no mencioné antes estos laterales huyen cuando el jefe es derrotado y si no sé no se puede hacer casi rara vez se puede acertar en ellos pero si no eliminamos al orbe jefe nos va a atacar y si los orbes jefe son los que hacen que ataquen y si los los laterales sin el orbe jefe huyen como lo habrán notado y ahora sí voy a curar vamos a seguir adelante o quizás voy a vaya a curar con unas técnicas y listo marlen no tiene la curación en área como frog y ahora sí otro orbe jefe ahora sí la prioridad es darle al orbe jefe como lo habrán notado y ahora sí al ataque guau menudo crítico a ver si marlen no le acerta sí magus le dio un crítico y bueno esos orbes son huidizos y sí por lo menos ganamos más experiencia y más puntos técnica punto técnica me conviene por que por magus y por ayla y ahora sí nos enfrentamos a estos a estas cosas y bueno los metal mudo vaya nombre se la está tomando contra marlen bueno vamos a intentar el robo gemelo mientras magus usa el pozo oscuro vaya focus que le está haciendo a marlen y listo y listo y perete creo que ya no me voy a concentrar en el robo gemelo sino en hacer daño vaya así que se la tenía contra marlen bueno toca revivirla y listo y magus niebla oscura vaya focus que le están haciendo en fin a ver si con eso caen mmm ah claro bocado brillo de luz ah claro tiene la el gozo para la luz y listo y ahí va de nuevo mmm sí que se la tomó contra contra marlen voy a ir a curar con beso a marlen y marlen ah no claro magus se alza por el sello a curar y listo voy a curar usar la cura 2 niebla oscura y beso en magus me pregunto si se deshace el sello verde el siempre verde si se utiliza mmm no no se deshace menos mal menos mal que no se deshace y ahí vienen los otros de nuevo más los cosos rojos los diablos rojos menos dicho metal mudo y si mmm fuego 2 ahí va beso con magus y cura 2 con magus y si mmm los metal mudo son los más fastidiosos en fin y si fuego 2 ahora si a ver si a esta vez si le da está claro que esos diablos absorben todo menos el fuego toda la magia excepto el fuego voy a usar tirachinas o no voy a usar tirachinas más bien o coletazo coletazo para así darle a todos y ahora sí ahora vamos con el hielo 2 y si y listo hemos logrado salir de ahí de este problema ahorita que creo como que en cuanto a técnicas a Aila le falta 17 puntos de técnica para aprender una nueva y magus 220 a ver si alcanzamos si alcanzan a aprenderlas llegamos a nuestro destino pero antes pero voy a enfrentarme para aprender las nuevas técnicas así que ahorita vuelvo y con eso bueno mar le aumenta el nivel y ahí la aprende patada triple no lo da puede que no lo haya alcanzado a mostrar antes ahora vamos a mostrar las técnicas y si aprendió patada triple daña al enemigo con tres patadas y bueno voy a hacer la demostración de la patada triple con estos enemigos los que se la tiene montada a mar le niebla oscura o pozo negro y bueno voy a probar con patada triple y si nos llevamos a uno ahí va patada triple y si de tres golpes vamos a ver si con eso robo aumenta el nivel y magus aprende materia negra y si por fin todos ya aprendieron sus respectivas técnicas todas las técnicas que tiene a su disposición ahora si ya estamos listos para irnos a este portal vamos a ver a donde nos lleva quien sabe si este leveleo que he hecho antes era necesario o no levele porque pensé que podría enfrentarme al jefe ahora si se viene pelea en ascensor y esa pelea no la voy a omitir y esos cosos los cyborgs vaya nombres y bueno es una es un una oportunidad para probar materia negra wow que poderío vaya poder y bueno con eso acabamos con esos enemigos y si conseguimos hiperéter y se viene más enemigos luminator vaya nombres antipodas 3 bueno eso si la materia oscura no se los carga de una ah no vaya antes lo resisten resiste oscuridad eso está más claro que el agua resiste básicamente todas las magias ya se comen unos a otros bueno voy a seguir atacándolos aunque bueno no he mirado si cuánta salud tienen cada uno parece que son resistentes a la magia y si se comen los unos a los otros y vaya vida que tienen y si el 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 arco de marley es especial porque los deja parados ahora sí solamente queda uno vaya es uno de ellos uno de sus enemigos se comaba a sus compañeros en fin con eso ganamos vale aumenta de nivel y si ah no he mirado muy bien vamos a ver quién sigue y si es ideal que todos aumenten de nivel y llegamos y si una tremenda batalla en ascensor y ahora a ver hacia dónde llegamos vaya los orbes jefe y si me los bueno lo único que conseguimos es dinero si no me cargo a uno de esos laterales claro ahora sí el turno de los laterales y cuánta vida tienen a ver si huyen o no huyen o alcanzan a cargárselos o no y fallan huyen y huye y con eso conseguimos dinero pues que no pero que no viene nada mal porque de pronto vamos a comprar algunas cosas para reabastecernos y ahí tenemos un cofre que casi lo ignoro mega elixir ahora tenemos dos mega elixires dinero y aquí y aquí nada de nada más nada ahora sí vaya nos han detectado pues nada un juego dos le hace le hace poquito daño a frog vaya resistente que se ha vuelto frog bueno podría usar bomba lineal o bueno podría usar flash rana en realidad pero bueno que poder ya sal mal sal digo salir mal es lo primero que sale mal y listo parece que todavía faltan para caer vamos a atacar con fuego vaya resistencia que tienen flash rana ahora sí flash rana me da reza la rana que aparece en el ataque de frog toda cachetoncita toda cachetona y listo ya no hay puntos técnicas que se requieran gracias a que le he veleado y bueno ahí aparecieron y sí ahora sí un salto azote es lo único que puede usar técnicas es frog ya que tanto magos como luka dependen de la magia no tienen ataques físicos y listo nos lo cargamos y ganamos ahora sí vamos a ver no hay cofre pero sí hay enemigos los rojos esos dos vamos a ver ah flash rana no puedo ya se nos acabó el maná o nos lo o nos lo roban pues sí no es que se nos saca es que nos lo roban o nada atacar directamente los aeroclopes vaya nombres y sí sí que pegan ese nombre aeroclopes y sí tiene una muy buena resistencia a las magias y bueno frog le da un tremendo crítico y adiós y ningún aumento de nivel y ahí va con los los orbes y bueno conseguimos 500 puntos de experiencia y dinero y sí voy a recargar maná con semiéteres bueno no sé en qué estaba pensando cuando los compré antes de enfrentarnos a la voz pero bueno por ambos lados se puede ir por un lado hay cofre así que voy por este lado donde hay cofre sello sello mágico y ahí tenemos y listo ahora sí vamos adelante a ver más cofres cofres para mí un elixir un casco vigía y bueno tenemos el pozo oscuro y bueno voy a guardar por ahí y bueno eso no nos puede vender algo pero antes mega elixir casco prisma ahora sí vamos a hablar con esos ¿no? ¿qué hacen tres jóvenes en un lugar como este? tienen un largo viaje por delante así que descansen y si quieren despertar en ese sueño quizás haya una mañanera no nada y listo me imagino que es para salir vamos a comprar y si maxitónicos maxiperéter sí es lo que más necesito y tónicos también y listo nada más gracias y bueno aquí lo vamos a dejar al video y el otro día vamos a seguir adelante así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego